Y quien dice que la venganza no es buena En la guerra y en el amor, de todo se vale ¡Acomúlate! Discúlpame, tu no tienes derecho a reclamarme Acuérdate, no se te olvide que tú comenzaste A buscarte por tu lado, un amante Acuérdate, que tú fuiste la que traicionó primero No quiero escenas y menos de celos Si tú fuiste la que provocó todo esto Mejor ni le sigo, para que entrar en detalles Estamos a mano, con las veces que fallaste Discúlpame, si he llegado con aliento a bucanas Si mi ropa a veces huele a otra fragancia Se me hizo fácil copiarte las mañas Discúlpame, si con otra de ti yo quise vengarme Si ahora estoy durmiendo en otra parte Acepta que a todo esto me obligaste Discúlpame, disculpa, pero ahora que ya la probaste Dime a qué sabe La sopa de tu propio chocolate Mejor ni le sigo, para que entrar en detalles Estamos a mano, con las veces que fallaste Discúlpame, si he llegado con aliento a bucanas Si mi ropa a veces huele a otra fragancia Se me hizo fácil copiarte las mañas Discúlpame, si con otra de ti yo quise vengarme Discúlpame, si con otra de ti yo quise vengarme Si ahora estoy durmiendo en otra parte Acepta que a todo esto me obligaste Discúlpame, disculpa, pero hoy es demasiado tarde Discúlpame, disculpa, pero ahora que ya la probaste Dime a qué sabe La sopa de tu propio chocolate